Del 31 de julio al 9 de agosto, el SENA tiene abiertas las inscripciones para la comunidad de Ocaña y la región de la cuarta oferta académica, que consiste en dos técnicos, dos auxiliares y un operario. Los dos técnicos son asesoría comercial en operación de entidades financieras, diseño e integración de multimedia, con una duración de 12 meses y el único requisito es haber aprobado noveno grado. El nivel auxiliar son tres auxiliares, apoyo logístico en eventos empresariales y dos auxiliares de eventos y merchandising, todos en la noche, y un operario en instalaciones eléctricas para viviendas. El requisito para los auxiliares y el operario es tener como mínimo el quinto grado de primaria aprobado. Las inscripciones se realizan entre las 8 de la mañana a las 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde este jueves, o el próximo sábado únicamente en la mañana. O lo pueden realizar a través del aplicativo triple, lo usen asofiaplus.edu.co o la línea nacional 018910270. Son formaciones que hacen parte de las nuevas estrategias de empleo enfatizando en el municipio de Ocaña y las posibles vacantes que se puedan generar con los proyectos de construcción y demás de inversión en esta región del país.